Tu papá es tan inteligente que te compró una película pirata y te vemos estrena, apenas las traen el 10. También yo soy inteligente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me saqué un 10 pirata. ¿Cómo que un 10 pirata? Le copié a un amigo. Pues me saqué un 10 pirata, como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Este anuncio mexicano busca relacionar la piratería, entre comillas, con el plagio. Ambas cosas no son lo mismo. El plagio consiste en mostrar un trabajo de otra persona como si fuese propio. La piratería consiste en hacer una copia no autorizada de un trabajo bajo copyright. Pero al margen de las definiciones, lo que la gente que pagó por este anuncio quiere que pensemos es que el problema del copyright es un problema moral. Como dijo Teddy Bautista, ex presidente del SJAE, unos pocos años antes de que lo encarcelaran por administración fraudulenta y por apropiación indebida. El problema de la piratería no es un problema de la industria, es un problema de la sociedad, es un problema de la quiebra de unos valores morales que hay. La industria del cine mantiene desde hace décadas la retórica moral de que ver una película sin pagar es pecado. Jack Valenti, un brillante orador que estuvo a cargo del lobby de la industria cinematográfica en los 70s y en los 80s, hablaba en términos grandilocuentes de la legislación sobre copyright. Pero esta retórica sobre copyright es solamente eso, retórica. Y como toda retórica moral, tiene un solo propósito, que cambiemos nuestro comportamiento. La industria cinematográfica quería entonces, y quiere ahora, que nos sintamos culpables, a menos que seamos consumidores de cultura en las condiciones más beneficiosas para el lucro de ellos. En el fondo, como explica el entonces consejero legal de Google, William Patry, el propósito de los abogados de la industria del entretenimiento es que creamos que sus clientes son virtuosos y nosotros somos pecadores. El copyright no es un derecho moral para recibir beneficios. El copyright es una elegibilidad en relación de tipo económico. Puedo comprar, por ejemplo, un CD usado y revenderlo sin pagar de nuevo a la industria. Puedo ir a una biblioteca pública y leer un libro sin pagar por él a la industria. Ninguna de estas cosas es ilegal o es inmoral. En cambio, si un artista grabó una canción en los años 30 y ha estado muerto por más de 50 años, aunque nadie sepa de quién son los derechos de la obra, nadie puede copiarla. ¿Cuál es la ética de eso? ¿Por qué la industria del contenido se empecina en plantear la piratería como un problema moral? La respuesta es que es necesario hacerlo así para conseguir cambios legislativos que le favorezcan como industria, como explica el abogado y activista español David Bravo. La etapa prelegislativa es cuando un sector hace aparecer ante el legislador una disfunción social que requiere de una intervención legislativa para regularla y dicen en los libros que estudian la etapa denominada prelegislativa que esa disfunción social puede ser real o aparente. Es decir, es una cuestión menor que sea real o aparente, sino que la etapa prelegislativa es aquella que está centrada en unas personas con determinados intereses, legítimos o no, que están haciendo aparecer al legislador una determinada disfunción social que requiere de su intervención. Esta etapa prelegislativa es obviamente una en la que estamos inmersos. Es decir, la industria de los contenidos lleva tiempo haciendo aparecer al legislador una determinada disfunción social que le dice al legislador que requiere de su intervención urgente. El problema de querer presentar algo como urgente es obviamente la tentación de exagerar y distorsionar los hechos, como en este anuncio de la española Telecinco. Cada vez que las mafias ponen en marcha el círculo vicioso de la piratería, cometen un robo que pone en peligro muchos puestos de trabajo. Las mafias utilizan los beneficios de la piratería para extender sus tentáculos a otras actividades criminales, como la trata de blancas o el tráfico de armas. El problema de establecer una falsa relación entre la piratería y la prostitución o el tráfico de armas es que algunos legisladores se creen estas mentiras. El resultado es mala legislación que nos afecta a todos, como explica Beatriz Buzaniche de la Fundación Argentina Vía Libre. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos es poder pensar que esta regulación que pone a todos bajo la misma ley, tanto al mantero que está vendiendo en el subte, a las potenciales, no sé, que existan, pero que se dice que existen mafias detrás de toda esta cuestión de los manteros, a la salada y a mí y a Julio y estoy segura que prácticamente todos ustedes que en algún punto habrán hecho alguna copia no autorizada en el mismo paquete. Mientras esto sucede, nosotros nos dejamos convencer de que somos malos porque no nos comportamos de la forma en que un grupo de empresarios preferiría que lo hiciésemos. Y por tragarnos este cuento, no defendemos con suficiente fuerza internet por no admitir que individualmente no respetamos las leyes que no nos gustan, como explica Cory Doctorow. Al final, la única forma de avanzar es darnos cuenta de que el discurso moralista sobre piratería es simplemente una forma de manipularnos. No podemos dejar que nos impongan normas que fortalecen monopolios dañinos para nuestra economía, que coartan libertades fundamentales y que se presentan bajo el falso pretexto de resolver un dilema moral que no existe. Fluye como el agua en el río de la vida, no sigas la corriente y nada siempre hacia arriba. No dejes que el pase te someta en su caída porque cada cual debe fluir como indica, desbordando el caudal saliendo del canal que te obliga a flotar por encima de los demás. La masa siempre aprieta más de lo normal, el ritmo que te impone no te hará avanzar. Flow, aquí solamente vale lo que prevalece Flow, sí, sí, Flow, aquí solamente vale lo que prevalece Flow, yeah.